Llegaron ahí, rodearon la propiedad y le preguntaron al señor que iba allí, que alguien que me trabaja, que yo a dónde estaba, que cuánto llegaba a esa propiedad. Entonces, pues, aquel no le dijo nada, pues que yo llegaba cuando tenía tiempo. Después llegaron a otra propiedad rodeando también la casa y diciéndole al trabajador que cuántas armas tenía, que cuántos higos tenía, exigiéndole que lo pudiera sacar de un camino a otro, porque ellos iban como perdidos. Entonces, pues, eso es algo que no tiene por qué la policía pedirle información a un trabajador de algo que es personal de uno. Y a mi casa, pues, también llegó la policía, según mi familia, pues, me comunicó, ¿verdad? Rodearon la casa, después golpearon la puerta, ¿verdad? Y preguntando de mi persona, ¿verdad? Y la preocupación es, ¿por qué rodear la casa, verdad? Si nosotros no somos un grupo de delincuentes, lo hemos dicho en todos los medios de comunicación, que nosotros estamos luchando por la vía cívica. Nosotros no somos una banda, nosotros somos miles de campesinos que andamos defendiendo nuestro derecho para seguir viviendo en nuestras tierras donde ahora estamos. Por lo tanto, creemos, ¿verdad?, de que se están confundiendo con nosotros. Se dice, se nos ha llamado por teléfono nuestros familiares de que nos andan buscando, que aparecen nuestros nombres ahí, como no sabemos cuál sea la intención, ¿verdad? Pero claro está de que nuestra lucha es una. Lo hemos demostrado ante los medios de comunicación, ante la televisión, ante el mundo entero, que somos un consejo y que también somos responsables de lo que hacemos, ¿verdad? Gracias.